La meteorología es una afición y es una pasión también y la heredé de mi padre, de mi padre y de mi abuelo pero sobre todo de mi padre, pues recuerdo cuando chinijo pues la típica imagen de la lluvia, ir hacia donde estaba la lluvia a ver los barrancos corriendo, me llevaba mi padre cuando había tormenta me despertaba por las noches la veía con él, bueno y de hecho todavía afortunadamente pues sigue vivo y muchas veces lo comentamos, lo hablamos y de ahí vino la... y desde muy... yo tengo recuerdos prácticamente de con 3, 4 añitos, 5 añitos alguna recuerdo estar mirando por la ventana desde Yaisa y una tormenta acercándose, alejándose mi padre me llevaba pues a ver los barrancos, los charcos que se formaban en las costas o sea, la verdad que de ahí viene y con el... según voy creciendo pues me voy interesando más, más y de unos años hacia acá que ya apareció internet, pues ya ha sido ya el... creo que la explosión y entonces pues de ahí vienen mis orígenes a la afición de la meteorología yo recuerdo siempre de pequeño cuando íbamos a sufrir las parras porque mi padre tiene viñas en las heridas y entonces siempre él decía que cuando teníamos que ir a sufrir que era en el mes de mayo, junio, ya tenemos en Canarias pues, que son los alicios, este viento que muchas veces tanto molesta que tanto se queja la gente entonces teníamos que ver siempre, una de las señales era que por la noche estaba cayendo sereno y el viento se estaba calmando entonces al día siguiente había que levantarse muy temprano para aprovechar los primeros... las primeras luces de la mañana pues para eso, para ir a las heridas y corriendo, corriendo con el azufre antes que se levantara el viento porque la verdad que con un poquito de aire el azufre que es una especie de producto químico que se le pone por encima a la parra para que no coja ninguna enfermedad pues de ahí... y me acuerdo... a mí me resultaba un poco gracioso ahora que lo comprendes, ¿no? que no es tan gracioso la verdad si ese azufre se te mete en los ojos, el polvillo ese y es un producto químico y te... entonces claro, como antes pues los viejillos de antes lo que hacían era sobre la marcha le echaban a la parra y... entonces dependía de eso y si veía que por la noche el viento no se terminaba de calmar o no caía sereno, pues no íbamos a azufrar y lo dejaban para el día siguiente una de las señales que... que veían antiguamente también nuestros... nuestros antepasados era, por ejemplo la atmósfera nítida normalmente cuando hay la transición de... el buen tiempo, por decirlo de una manera a cuando se acerca una borrasca, se acerca lluvia la atmósfera días antes se suele quedar nítida, limpia, despejada entonces ellos... ellos observaban antes que divisaban, por ejemplo, Fuerteventura muy, muy despejada, clarita entonces incluso se pueden ver otras islas desde Femés, desde aquí donde estamos y ellos interpretaban eso como que iba a haber un cambio de tiempo que se acercaba en lluvia, lógicamente porque ese tipo de transiciones suelen darse en el invierno entonces ellos veían eso también mi padre me decía eso desde pequeño y normalmente, aunque no siempre se cumpla sí es verdad que muchas veces, días antes suele estar la atmósfera nítida, la despejada y suele venir luego a los dos o tres días una situación de... para nosotros, aficionados a la meteorología buen tiempo, pero normalmente para la gente de a pie pues el mal tiempo, que es la lluvia, el viento y tal entonces suele pasar eso también de hecho mi padre no recuerda una cosa así ni mi padre, ni... porque... desde que se tiene datos históricos la AEMED, lo que es la Agencia Estatal de Meteorología la estación más antigua que hay en Canarias o de las más antiguas, está en Izaña, en Tenerife desde 1920 y no hay un año tan seco un año hidrológico los años hidrológicos son desde el 1 de septiembre al 31 de agosto normalmente es el año meteorológico como solemos decir nosotros y no se tiene constancia de que sea un año tan seco como este año, ha sido muy malo la última borrasca que visitó Canarias fue el 30 de abril de 2011 o sea, no ha vuelto a haber nada y este año estamos pues teniendo expectativas de que de momento la cosa parece ser que no va a ser tan... no está tan clara de que vaya a haber un cambio de que puedan venir lluvias tan ansiadas lluvias tan necesarias por otro lado el clima canario en general si lo comparamos por ejemplo con el de la península o de otros climas del hemisferio norte se separan cuatro estaciones nosotros en Canarias solo tenemos dos la estación seca que es la estación que normalmente suele imperar los alicios domina el anticiclón de los azores y prácticamente tenemos pues el buen tiempo el típico viento como he dicho antes normalmente del nordeste que es tan habitual en la isla y que suele transmitirse eso en buen tiempo y va desde abril finales de abril, mayo hasta septiembre y ahora ya en esta... llegando a septiembre justamente en la época que nos encontramos ahora entramos en la transición donde entramos en lo que podemos ya denominar la estación húmida donde pueden llegar las borrascas las situaciones de lluvia que va desde septiembre hasta prácticamente abril entonces normalmente las temperaturas en Canarias suelen ser muy estables sobre todo en costa y durante el año pueden sufrir unas ligeras variaciones en Lanzarote hablando concretamente de Lanzarote existen varios fenómenos meteorológicos característicos exclusivos de la isla por ejemplo que sobre todo son en invierno es un fenómeno muy habitual que son las famosas nieblas por irradiación ese tipo de nieblas es un fenómeno por enfriamiento del suelo en el interior de la isla sobre todo pueblos como Mazdache el Islote suele levantarse por la mañana muy temprano en los meses de invierno sobre todo con una niebla muy rastrera muy rastrera que luego se disipa nada más salir el sol ese tipo de niebla se debe como he dicho a un enfriamiento del suelo el suelo la temperatura al haber noche despejada y sin aire y con humedad el calor que hay acumulado durante el día se escapa libremente a la atmósfera entonces hay una especie de condensación yo pongo el ejemplo del famoso vao que tenemos nosotros el humillo ese que nos sale cuando hay pues ocurre igual ese fenómeno es muy habitual en el interior de la isla pero a la vez es muy perjudicial para los cultivos porque suele ser muy propenso a que se formen las famosas escarchas en los cultivos en esa época pues están muchas de ellos están brotando otros están ya en pleno desarrollo y una noche fría y húmeda y con la escarcha pues es muy típico ver al agricultor de esa zona de esa época regando por la mañana muy temprano yo tuve una anécdota una de las veces que fui a fotografiar esas nieblas le pregunté a un señor que por qué regaba si había llovido dos o tres días antes y había humedad y el cultivo no necesita y fue cuando me explicó que lo hace para eso normalmente en la hoja se suele quedar sereno una forma de escarcha entonces con la riega normalmente con agua de riego y elimina todo eso porque en invierno en esa zona también las temperaturas con esas nieblas y radiación suele ir acompañada de bajas temperaturas es muy habitual que las temperaturas ahí desciendan por debajo incluso de los 5 grados por ejemplo en Arrecife o en el aeropuerto podemos tener una mínima de 17-18 grados y a apenas 15 kilómetros 10 minutos en coche podemos tener temperaturas rondando los 4-5 grados es más hay un dato del año 57 en la Vegueta según la Universidad de Las Palmas de 2 grados bajo cero se ha registrado en esa zona del interior de la isla y el dato oficial de AEMET la Agencia Estatal de Meteorología del año 95 habla de 0,6 o sea 6 décimas positivas por encima de los 0 grados o sea rozando los 0 grados de unas noches bastante frías que hubieron eso es muy habitual en el interior de la isla y a la vez muy desconocido para la gran población de la propia isla de Lanzarote y por supuesto ya no hablamos del resto de las islas canarias ¿por qué ocurre esto? porque en Lanzarote si nos fijamos la gran mayoría de la población está concentrada en la zona sureste de la isla Arrecife San Bartolomé Playa Onda Tía esa zona es una zona bastante estable no suele sufrir grandes cambios durante el año pero si el resto de la isla o el interior en este caso donde se da este famoso fenómeno que es muy habitual en los meses sobre todo de invierno diciembre enero febrero porque son las noches más largas las noches más frías y donde ese fenómeno se suele dar con mayor más posibilidades de que se dé ese fenómeno en esos tiempos luego está también otra situación muy típica que no sé si ustedes se han dado cuenta que es la nubosidad del alicio que solemos ver muchas veces el noroeste de la isla el Tinajo la Vegueta la Santa un día de verano normal totalmente cubierto y llegas a Recife y una solajera impresionante y es un cambio muy brusco eso se suele dar en verano y es la típica nubosidad del alicio que se queda justamente retenida en la parte noroccidental de la isla y que muchas veces tampoco se percibe por la población lo vemos como algo normal pero en realidad si nos atendemos a lo que dicen los libros o las enseñanzas de que los alicios solo afectan a las islas occidentales porque son más altas porque tienen mayor relieve se quedan retenidas en la cara norte en Lanzarote también ocurre eso y es también un fenómeno muy habitual y no solo eso sino que ese fenómeno influye sobre la vecina isla de Fuerteventura la vecina isla de Fuerteventura al estar justo debajo de Lanzarote en la dirección de los alicios que es nordeste suroeste se queda a la sombra de la isla de Lanzarote y es muy habitual ver un día de verano el norte de Fuerteventura totalmente despejado libre de nube y no es por otra cosa que porque Lanzarote le está haciendo una especie de efecto paraguas efecto pantalla y luego pues los típicos fenómenos que solemos tener nosotros en Canarias son las borrascas que afectan generalmente a todas las islas en los meses que te he dicho sobre todo de octubre a abril y luego en Lanzarote es muy habitual que ese tipo de lluvias sean muy locales puedes estar en Arrecife con un sol impresionante un día agradable coges tu coche y te plantas en la villa o en San Bartolomé y está lloviendo a mares puedes pasar también eso es un efecto un fenómeno también local muy localizado fenómeno sobre todo de el tipo de lluvias tan concentrada se suele dar por un fenómeno que se llama convergencia por brisas todo influye sobre todo por donde las brisas marinas son capaces de penetrar en el interior de la isla y hasta donde son capaces de llegar esto unido al calor de la tierra al calor latente por el sol más las condiciones en altura para que se forman las nubes y las nubes se forman en una zona estática y por eso suelen quedarse nacer forma la nube en determinada zona se desarrolla empieza a descargar la lluvia en este caso puede ser torrencial porque esa nube puede quedarse estancada y durante x muchas horas y apenas 5 kilómetros pues totalmente despejado este fenómeno se suele dar sobre todo en el interior de la isla también por eso es muy habitual y vuelvo a recalcarlo de que la gran percepción de la gente es que como vivimos en esa vive el 75% de la población en esa zona normalmente ahí no suele darse esos fenómenos pero si es verdad que en otros sitios ocurre ese tipo de fenómenos en este caso también las conveniencias provincias que realmente es donde los mayores datos de lluvia registrados son por ese fenómeno pues luego ya cuando hay un día de lluvia normal pues un frente o pues eso ya afecta prácticamente a toda la isla ya en este caso exclusivo de Lanzarote el viento que es algo que también se recalca mucho aquí en Lanzarote todas las islas canarias son ventosas la diferencia que tiene Lanzarote y Fuerteventura con el resto de las otras islas es que al ser islas más bajas el efecto abrigo el efecto de soco como solemos decir que existe en otras islas no lo hay aquí también es verdad y vuelvo a recalcar eso que la percepción de la gente es muy importante la zona de Arrecife Playa Onda Tías es muy ventosa ahí vive muchísima gente pero sin embargo Tinajo Aría no son para nada ventosas en comparación con Arrecife pero yo ahora voy a transmitir este ejemplo a las islas donde supuestamente hace menos viento o la gente no se que hace tanto viento Gran Canaria o Tenerife Las Palmas de Gran Canaria la capital es una ciudad que prácticamente no hace viento sin embargo el sureste de la isla aeropuerto vecindario Telde incluso hace más viento que aquí en Lanzarote las rayas de viento son más fuertes que incluso es de Lanzarote aquí en torno a los 60 70 kilómetros en un día muy ventoso sin embargo en Gran Canaria es muy habitual que se alcance en 80 90 kilómetros por hora pero sobre todo va por la percepción de las personas y sobre todo el mayor número de personas que vivan en una zona determinada pues si ese fenómeno se da con mayor frecuencia pues se tiende a generalizar ACAMNES se llama Asociación Canaria de Meteorología esta asociación va a cumplir este año 10 años y se creó en base pues de unos aficionados a la meteorología amigos desearon crear esta asociación que se ha ido extendiendo y creciendo a lo largo de los años gracias a las redes sociales a internet a facebook a un foro propio que tenemos también en internet pues compartimos afición experiencias vivencias y es una ventana una puerta abierta al compartir afición normalmente se suelen hacer exposiciones incluso yo he dado algunas aquí en Lanzarote he dado dos en Playa Blanca otra en Tiago el año pasado y es dando a conocer un poco las peculiaridades de la meteorología del clima de Canarias y en mi caso de Lanzarote porque lo que yo te estoy contando aquí también lo tengo y lo podría ilustrar con fotografía que sería mucho mejor para poderlo entender mejor las cosas hay muchas fotografías hay muchas vivencias y sobre todo muchas emociones es una sensación de gratitud de la verdad que no se puede explicar con palabras el que tu afición la puedas no solo disfrutar sino compartir es como el que le gusta jugar a fútbol o le gusta ir a montar en moto pues no es lo mismo ir solo que se puede hacer también que ir en equipo en grupo y entonces pues normalmente desde cada isla siempre teniendo la sede en Tenerife pues se dedican a montar algunas charlas divulgar la meteorología canaria sus peculiaridades porque cada isla tiene su peculiaridad y luego existen otros foros también hay otro foro que es Meteos 7 Islas es otro foro también en el cual yo también estoy registrado es muy ameno también hay gente también que comparte que aprende unos de otros y la verdad que muy bien que no 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 Gracias por ver el video.